¡Hola familia aventurera! ¿Cómo están? Soy Roy Cueva y bienvenidos a un nuevo video. ¡Hola familia! Es lo principal. Y bueno, estamos de vuelta nuevamente con los videos todos los fines de semana, todos los domingos. Vamos a hacer un nuevo video. Hoy inauguramos sección nueva, es a dónde comer. Vamos a visitar todos los distritos de Lima. Vamos a visitar los guariquis y restaurantes que por ahí nos recomiende la gente para poder degustar y poder... Ustedes nos acompañen en esta aventura. Uno de los restaurantes que más me recomendaron fue el restaurante Javier en Barranco. Sin más tiempo que perder, vamos a ir. Mi mamá me está esperando, tengo una invitada especial. Ya no le gusta la cámara, pero es primera vez... Bueno, ya vamos... Creo que es la segunda vez. Pero es la primera vez que va a salir directamente con previo aviso a la cámara. Así que nada, espero que el video salga bien y sea de otro grado. Empezamos, nos vamos al restaurante Javier en Barranco. Vamos para allá. Bueno, amigos, ya llegamos a Barranco, inclusivamente desde la municipalidad a la altura del puente de Los Zopiros, que es muy conocido aquí en Barranco. Es nada más ingresar unas cinco cuadras de frente y ahora vamos a llegar al restaurante Javier, que estamos viendo por primera vez. Vamos a ver qué tal, ¿ya? ¿Qué expectativas? Algo bonito. Comer rico sobre todo. Quiero comer rico. Es lo principal. No lo iba a traer, pero acá hay un colado acá. Hachi, saluda. Hachi. 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 Detalle importante, en el restaurante Javier no aceptan reservas, ya que casi siempre sus mesas están llenas. El horario de atención es de lunes a domingo, de 12 del mediodía hasta las 11 de la noche. Tiene una variedad de calcitas, estrejos, rocinos, pollo y olivos. En platos fríos, en entradas estrellas. Acá. Yo les voy a un poquito para ver, cualquier cosa me pregunta, señor. Bien, ya estamos en el restaurante Javier, acá adentro, estamos viendo la carta. Más me muestra la, por favor. Tienen la carta acá, física, pero también tienen la carta virtual. Acá les muestro, no sé si se ve. En el Instagram entras y ahí está lo que es la carta. O sea, una forma más o menos, digamos, de un poco más de prevención. Así evita, pues, el contacto, ¿no? Otra forma también es mediante el código QR. Tenemos la carta en piqueos fríos. Tenemos algunas opciones. Causitas. Yo pedí ronda fría, que tiene causitas cevichadas, conchitas a la chalaca, tiradito, pulpo al olivo. Creo que es lo más rico de todo estos piqueos fríos. Luego pedí en arroces, hemos pedido un arroz chiclayana, ¿no? Pero como pueden ver, tienen chicharrones. Hemos pedido una jalea mixta. Pezcados enteros. Tiraditos. Y ceviches. Y hay una gran variedad de sopas. El arroz. Ahí está el arroz, ¿no? Le hemos pedido un arroz a las chiclayanas. Con pescado sellado. Bueno, ya estamos esperando la comida. Y algo muy... Una recomendación que les doy es que vengan temprano. O sea, acá a las 12. Bueno, también es domingo. Domingo hay más gente, ¿no? Pero imagino que un día de semana sea un poco más libre. Pero a las 12 la gente ya está esperando la cola de espera. Para, digamos, ocupar un buen espacio. Un buen lugar. Porque, como les digo, la vista. Es lo más bonito de este lugar. Si vas un fin de semana, procura ir súper temprano para evitar las colas. Como la que yo me encontré a la salida del restaurante. Acaba de llegar la ronda fría. Como puedes ver, acá está... ¿Qué es esto más? Chorito a la chalaca. Causa cevichada. Tiradito. Y pulpo al olivo. Vamos a empezar probando el chorito a la chalaca. ¿Qué tal? Muy bueno. Esta es la causa acevichada. Qué bueno. Es ceviche con causa, ¿no? No hace que evidente. El choclito tiradito está un poco duro Así que ahí le bajamos El sabor está rico pero el choclito está durito Así que le bajamos unos puntos Sobre todo por el precio Entonces el precio como es un poquito elevado Tiene que valer la pena Tiene que ser un poco más exigente nosotros Cuando pagamos ese precio De los cuatro piqueos que hemos probado ¿Cuál te ha gustado más? El tiradito Que ya no hay Acá está el tiradito Y causa acevichada En caso la verdad a mí me gusta bastante la comida marina Así que cualquier cosa que me veas es muy rico Pero mi favorito ha sido también el pulpo al olivo Y la causa acevichada también muy buena Lo que es la conchita a la chalaca Pero mucha cebolla Creo que le falta un poquito más de rojo Y el tiradito como dije El choclito está un poco duro Un poquito nada más Y ya llegó el arroz a la chiclayana Como pueden ver Esto es de acá Está con su huancaina Su arroz Su pescado sellado Y su salsita encima Vamos a probar el arrocito en la chiclayana Como pueden ver ya le mostré ¿Qué tal está más? ¿Está rico o no? Está muy rico Muy rico Muy rico Está muy rico Todavía no me llena el paladar así un 10 Pero sí yo le pondría un 8 de 10 más o menos Después de almorzar Puedes pasear por las hermosas calles de Barranco O también tomarte fotos en el mirador del restaurante Llegó la jalea mixta Pescado y mariscos ¿Te agrada dar más la jalea o no? ¿Te agrada dar la jalea? Sí De 10 puntos ¿Cuánto le das? 10, 5, 9 Lo importante para mí en la jalea Con los chicharrones Es que la costra El crogante de afuera No sea demasiado Demasiado grueso Demasiada grasa Esto está ligera y está suave Así que para mí está en su punto Esta es la cuenta que ha salido en total Ha salido 159 soles Para dos personas Más una yapa Creo que es suficiente Lo mejor de este restaurante No solamente es la comida Sino también el atardecer Que se puede apreciar Desde el mirador Así que puedes venir en el almuerzo O en la noche Como tú gustes Bueno amigos Nos encontramos al final Ya del restaurante Que esta es una vista Que tiene A la salida del restaurante Como pueden ver De acá se ve Todo lo que es La playa del malecón La costa verde Y como pueden ver Al lado izquierdo Está el restaurante Algo muy importante Es que la comida Es muy rica En general Muy rica Tal vez no un 10 de 10 Pero si un 8 o un 9 Un 8 o un 9 de 10 En general El precio Ya saben que depende de cada uno No pueden ir todos los 10 A estos lugares De vez en cuando Está muy bien Darte ciertos gustos No pagas solamente Por la comida Pagas por el ambiente Por la atención En general Por todo Así que la comida Por ahí demoró un poco Pero en línea En general Es todo muy rico Todo muy bien Acá en Rosarante Con nosotros Es bueno darse un gustito Con ello Bueno y el sobrino También que viene de Yapa Por acá Bueno amigos Eso ha sido todo Por este video Ya saben Déjate un like Comenta Comparte Y nos vemos En un próximo video En una próxima aventura Chao